A partir del anuncio de las aperturas en los diferentes sectores, también de las flexibilizaciones en dichos sectores, mucho comenzó a conjeturarse con respecto a qué va a pasar, qué va a suceder con la presencialidad en las universidades. Y en este sentido, Jorge de Pedro, que es el titular del decanato de la UTN, charló con Somos Noticias y nos contó detalles de cómo planean volver a la presencialidad. Vamos a escuchar parte de sus conceptos. Son los desafíos que en realidad venimos afrontando desde hace un largo tiempo. El posicionamiento de nuestra universidad, el posicionamiento en particular de nuestra Facultad Regional de Asistencia, ya no solamente dentro de la provincia y la región, sino también con un gran trabajo que venimos realizando a través de las otras unidades académicas, y el otro gran desafío que estamos llevando ya adelante, es este retorno necesario a las actividades presenciales. Este retorno que por ahí se diferencia de otro tipo de instituciones, como podrían ser la escuela primaria o la secundaria, que por lo general tienen a sus alumnos en el entorno a esa institución. La diferencia con nosotros es que tenemos el 60%, más del 60% en realidad, de nuestros estudiantes que están fuera de la ciudad de Asistencia. Entonces, hoy se encuentran en sus ciudades, por ahí en el interior de Formosa, de Chaco, de Misiones, de Santa Fe, inclusive gente de Paraguay, y no están en las mismas condiciones por ahí de poder asistir a algunas actividades que ya lanzamos ahora para fin de mes, que tienen que ver con el retorno ordenado a algunas actividades prácticas y prácticas de laboratorio, básicamente, sobre todo para los años superiores de los alumnos que estén egresando, son las que estamos retornando de manera ordenada. ¿Ha impactado en algún tipo de deserción también la pandemia en aquellos estudiantes que, como comentaba, se les ha hecho difícil, digamos, continuar con el estudio? Seguramente hay deserción, ¿no? Pero en el balance general es mayor la gente que, porque vimos estas posibilidades, porque hoy están pudiendo tomar sus clases desde sus casas, desde sus ciudades, inclusive desde sus trabajos, muchos de ellos, tenemos inclusive más gente y gente que ha retornado o que ha retomado nuevamente los estudios. Entonces, realmente yo creo que en el balance general, o sea, no me animo a decirte que no hay ninguna deserción, pero te puedo asegurar que hay más gente hoy que está incerta que la gente que tuvo que dejar la carrera. La verdad que en ese sentido la pandemia fue favorable porque, ya te digo, han retomado sus actividades académicas chicos que ya habían decidido por cuestiones personales, de distancia o por cuestiones económicas o laborales, que se habían separado, se habían alejado de la cuestión académica y hoy están nuevamente con nosotros. ¿Esto le va a pensar a un futuro con bimodalidad quizás para los estudios? Hoy se habla mucho de un sistema bíblico, ¿no es cierto? Donde hay parte de los alumnos que estén siguiendo o haciendo una actividad académica virtual y haya otra parte de alumnos haciendo, sobre todo las prácticas y los laboratorios de manera presencial. Sin lugar a dudas, ese es el camino que tenemos que ir hacia adelante porque, como te dije, han retomado muchos alumnos o muchos estudiantes, muchos estudiantes de secundaria nos han elegido por las carreras técnicas que tenemos y por la inserción laboral y por la necesidad de nuestro país y del mundo respecto a profesionales de la aerotécnica. Y esta matrícula que se implementó claramente va a requerir de mucho ingenio y mucho trabajo acá con la Secretaría Académica sobre todo para ir articulando por el espacio que tenemos, es bastante finito, pero necesitamos de que haya alguna parte que pueda y que se pueda realizar de manera virtual sin ningún inconveniente, liberando por ahí ese espacio que necesitamos para aquellas actividades prácticas que claramente requieren la presencialidad. Así que es un sistema como lo llaman híbrido, ¿no?